muy buenas a todos como están buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas buenas lo que sea como están todos bueno vamos a comenzar un vídeo que vamos a reeditar obviamente ya lo hicimos en algún momento pero hoy lo vamos a hacer de nuevo y inclusive con este alguna cosa nueva también vamos a hacer la calle general flores desde el palacio legislativo hasta veloni quizás lo partamos el vídeo porque si no van se les va a quedar este la colita chata de estar mirando este vídeo tan largo así que quizás lo partamos vamos a ver no arrancamos todavía hoy es nos acompaña como siempre santiago muy bien pizcomajín y santiago que día soy 10 10 10 de septiembre hoy es jueves y son aproximadamente son aproximadamente las y cuando se prende la radio las 3 de la tarde así que bueno arrancamos con el vídeo que les parece ahí vamos nos pusimos la sombra y mi compañero de ruta tenía un poco de frío hoy están está muy lindo asumo yo que debe haber unos 16 grados por ahí pero a la sombrita todavía el sol este está medio fresquito a ver santi bueno acá vamos por esta es la donde termina nueva palmira en el palacio legislativo ahí está el palacio legislativo vamos a darle un un rodeo quizás que les parece porque así este quedamos en contexto primero de mayo a la derecha tenemos no me te perdón que estoy hablando hablando en voz alta la plaza primero de mayo la tenemos acá a la derecha perdón el salto ahora la vamos a ver a la vuelta más que nada porque ahora vamos a intentar cruzar acá que siempre se pone denso porque no tiene semáforos una calle tan transitada como nueva palmira pienso que debió haber tenido semáforo bueno parece que no vamos a dar nada la vuelta al palacio legislativo porque increíblemente cuando vamos a dar la vueltita al palacio legislativo está cerrado a ver ah se puede pasar para afuera bien este a ver si lo podemos lograr hay que hay que tener paciencia bueno ahí está el anexo del palacio legislativo que se hizo hace muchos años que es este que está comunicado por el subsuelo hay un túnel que une el palacio con el anexo y bueno básicamente no sé qué más contarles hay bastante tráfico tránsito vamos a ver si el hombre se pone las pilas dios mío bueno hay una cebra un poquito más adelante allá sería algún legislador pero todavía se ve que no bueno por presupuesto popular están aprontando ahí se ve que algún algún evento porque se está votando el presupuesto y bueno y acá entonces vamos a hacer la circunvalación al palacio legislativo ahí viene a quedar la avenida libertador aquí este está vallado como vemos el palacio se ve que a la espera de la votación y que se junte se van a juntar personas bueno allá vemos a Benedetti este que salió en el en el último corto del video que subí de la noche sin hablar para todos aquellos amantes de que de que me calle un poco y bueno ya seguimos bueno espero que se encuentren bien en donde estén que estén disfrutando de la vida de los videos este hay una plaza por ahí que más adelante les voy a filmar que es una nueva es una nueva placita que se formó frente perdón frente al Liceo 17 ahora voy a salir hacia afuera y ahí está la plaza primero de mayo y entonces vamos a retomar ah cambiaron las hebras del lugar muy bien no me había dado cuenta bien quedó mejor en la esquina como debió haber estado siempre y aquí empieza General Flores empieza en la altura del 20.50 ahí la plaza primero de mayo a la izquierda facultad de química y facultad perdón perdón a la izquierda la facultad de medicina y a la derecha la facultad de química hermosos edificios que no tienen nada de mantenimiento nada en absoluto una gran pena una gran pena porque son edificaciones hermosas que deberían de tener alguna clase de mantenimiento dado que están formando el futuro del país bueno acá Carpas Arie esa casa azul vieron es Carpas Arie nosotros tenemos una Carpa Arie y la compramos ahí en ese lugar la verdad es que no salió muy buena es una Carpa grande para 6 personas pero no salió muy buena por lo menos ese modelo Arie tiene muchos años este en plaza bueno acá tenemos la plaza número y siempre lo mismo creo que es la 4 y ahora empezamos es la 4 o no es la 7 no es la 5 es la 6 no es la 8 debe tener un cartel ahí en la en la tapuer que diga número 2 número 2 le reportó bueno era la mitad de la plaza que yo creía este acá estamos en la calle Amésaga casas de pinturas esta parte de General Flores todo General Flores en su extensión es una una calle con mucho comercio mucho comercio mucho comercio este en toda su extensión esta creo que es la parte acá está Carrara miren Carrara Demoliciones que cuando uno quiere comprar algún repuesto de alguna puerta vieja o orejas o puertas usadas Carrara te entiende y te vende bueno estaba hablando de algo estoy como los viejos me olvidé de quien es Eddie Mion donde está el lo toquetearon de todo lado bueno este estábamos mirando el auto de Eddie Mion un corredor de de superturismo acá que no sé ahora cuando vamos a retomar el tema de las carreras en Uruguay bueno la mejor panadería la mejor panadería acá bueno a la derecha acá ahí Don Chelo olvidate olvidate todo masitas bizcochos salados bueno una tensión bárbara y ahí este llegamos acá estuve mirando el video estuve mirando el video del otro día acá a la derecha teníamos un bar muy conocido que tenía hotel y todo que ahora no me sale el nombre estuve mirando hace 7 años hice un video de este lugar y todavía estaba abierto el bar y el hotel y la plaza Goez estaba en pañales y no se había hecho la obra gigantesca que está abajo de la de la plaza Goez que es un gigantesco piletón de no sé cuantos miles de litros de agua para contener el agua de lluvia que cuando llueve muchísimo los drenajes se colapsan entonces con ese reservorio de agua que hay debajo de la plaza que son miles de miles de litros es enorme el espacio que quedó abajo y este que es todo con columnas habría que hablar quizás algún día podamos bajar si está seco y entonces eso forma un alivio en cuanto a da un tiempo de resguardo para que no colapse el sistema es la obra más importante que me había olvidado de comentarles la otra vez cuando hice el video de la plaza Goez bueno acá obviamente la zona de todo la zona de mueblerías básicamente mueblerías y bueno también hay de todo panaderías raticerías hay academia de choferes leo que estaba acá a la derecha la farmacia ahí estamos llegando a la calle guadalupe yo que sé de todo yo conozco bastante esta zona conozco habité y usé todas estas clases de comercios porque claro vivía muy cerca y entonces trabajaba cerquita de General Flores y además tenía un amigo que vivía en la calle Rivadavia Freddy Ambrosio se llamaba Rivadavia casi por hongos por ahí y entonces era continuo que yo viniera a la casa de Freddy y bueno y siempre andábamos por acá y salíamos a caminar por General Flores llevábamos al hermano a la escuela bueno de todo bueno subiendo ya estamos llegando a Colorado por por la calle General Flores y estamos a una cuadra de miren hay un montón de placas de yeso durro quizás conozca el chofer es muy probable no está abajo no está arriba el camión bueno ese camión es de la empresa donde tantos videos filmamos trabajando para esa empresa que es USG All Interior es una empresa de yeso este estamos llegando a la calle Garibaldi hay revestimientos acá fabricación no sé qué es ven ahí esa casa verde que no se ve mucho por el brillo de esto pero bueno esa casa verde era un boliche un boliche donde nosotros tomábamos alguna coca con un amigo que se llamaba Leo que estaba por acá a la vuelta que vivía al lado Leo de la calle de la casa de Jaime Roth y siempre que veníamos yo tocaba timbre en la casa de Jaime Roth y saludábamos pero ya estaba acostumbrado Jaime a que le íbamos a romper los cocos tomábamos en ese tomábamos una coca antes de salir nada nada de alcohol simplemente nos juntábamos a charlar y bueno después la vida nos fue separando me encontré con él perdón me pasé en Sudamérica perdón a los que vienen mirando este piscuajo se pasa hablando y no dice nada bueno me pasé en Sudamérica por ahí a la derecha después de la estación de servicio tantos bailes que hubieron ahí ¿no? y bueno nos juntábamos con Leo la vida nos separó y después nos volvimos a encontrar y nos intercambiamos los números y se me rompió el teléfono y perdí el número de Leo ahora difícilmente podamos encontrarnos pero bueno la vida si la vida lo quiere aparecerá de nuevo bueno acá estamos en Gustavo Gallinal donde hay una feria creo los fines de semana para el lado derecho de acá de Gustavo Gallinal esta zona está más abierta este yo no recuerdo bueno acá hay hasta casa de repuesto está acá está centro repuesto o sea a la derecha y a la izquierda está el gaucho a donde próximamente vamos a tener que comprar una llanta porque nos robaron de la camioneta nueva no para nosotros este la auxiliar que era una llanta original de aluminio y que los amigos de lo ajeno se llevaron para cambiar por pasta base o para venderle a alguno que compre cosas robadas bueno no sabemos la cosa es que me da mucha bronca nos da mucha bronca pero vamos a hablar de cosas felices general flores y boulevard artigas boulevard artigas para este lado hacia el sur y para el otro lado hacia el norte acá este oh hay algo nuevo eso que está ahí bueno esa es es eso es una cosa oxidada grande y con algo redondo en el medio como si fuera una carretilla pero parada al revés no o sea algo así no sé no entiendo lo que es este acá estamos cruzando ya boulevard espero no ser muy crítico con las obras pero a veces veo esas obras así que llevan tanto dinero y digo y que están todas oxidadas y yo qué sé me da me da cosita el otro día estaba viendo en la calle este en la calle constituyente esquina eduardo acevedo o esquina jackson había después lo voy a filmar había una serie de barras de hierro acá estamos llegando a luis alberto guerrera es como que me transformo vengo contando una bolude y después me transformo y sigo con el con el guía este había una serie una serie de barras de hierro que eran imagínense un círculo en el piso y todo clavado barras de hierro este hierro té no sé poné 90 barras de hierro clavadas ahí y separadas este de forma ordenada pasaron los años nunca nadie las pintó y ahora resulta que se han ido cayendo y hay menos barras ahora póngale que quede 20 barras o 15 barras porque están todas picadas y caídas y se doblaron y son esas cosas que uno no entiende que quizás en su momento salieron mucho dinero y que por no pintar o no sé o porque el artista dijo no esto tiene que ser hierro desnudo y bueno se ve que chau se arruinó bueno comentando de todo un poco como en botica ahí adelante la plaza del ejército la calle que la atraviesa de de sur a norte de sur a a norte se podría decir a noreste es este la calle propios y nosotros acá por general flores allí derecho eso rojo esa es la U2 la U2 de Santi de el el lugar donde viene a estudiar es pero como se le decía si si el liceo no bueno ahí está eso el lugar más grande que tiene la U2 acá para hacer mecánica el ITS muy bien ese es el ITS a donde viene Santiago a estudiar que descubrimos que descubrimos el otro día que tenía piso calefactor calefaccionado de losa radiante me dice Santi le manda un mensaje me dice papá paren que les voy a mostrar otonelo los mejores productos para comer son de otonelo ahí lo tenés si son de otonelo comelo me dice papá dice ¿sabés por qué hacía tanto calor en el salón? porque tenemos pisos calefaccionados dije losa radiante claro bueno sí calefactados no dije losa radiante bueno losa radiante muy bien este ahí tenemos una dependencia también del ejército si no me equivoco ah no intendencia municipal de montevideo que ejército que estoy diciendo perdón era más adelante el ejército sí acá es una central de la intendencia perdón cualquier cosa dije el ejército está allí adelante donde se ve la este donde se ve la bandera allá y las las torretas y todo eso acá es de la intendencia de montevideo es el servicio miren ahí dice en el cartel naranja que quedó atrás del semáforo servicio de mantenimiento vial bueno acá estamos llegando estamos ya en el barrio este cerrito de la victoria y ya lo voy a hacer ya vamos a ver también la la catedral del cerrito de la victoria hay mucha cosa que actualizar esto es un edificio magnífico este es un edificio muy lindo yo que se tiene tiene eso eso medieval ¿no? yo sé que es el edificio de los blandenques de artiga por lo que dice ahí pero bueno yo sé que hay pensamientos encontrados yo miro lo arquitectónico lo otro es son cosas que tendremos que madurar entre todos bueno Santiago Sierra el semáforo y el corredor que está diferente el corredor de General Flores no sé lo veo como que está un poquito más bueno no sé la última vez que vine no estaba tan arreglado como que le faltaban algunos algunos vallados creo y de repente ahora está completo y me parece que está bueno José Cerrato presidente José Cerrato y ya encaramos la bajadita de General Flores oferta Belletto 300 pesos picada Magra 280 pesos bueno vamos bajando estamos en la calle Londres la verdad es que esperaba que hubiera más tránsito pero con suerte está tranquilo bastante tranquilo así no voy molestando ciudad de Aberturas ahí en Ciudad de Aberturas he venido a buscar unas cuantas puertas tienen muy buenas puertas tienen ventanas y tienen toda clase de de aditamentos para para cuando uno hace reformas ¿no? más a ver yeso y todas esas cosas bueno acá esto está idéntico miren ahí tienen como un car rara pero de acá de General Flores ven hacen fletes tienen un montón de cosas y por ahí en ese galpón redondo que se va a ver ahora bueno ahí es un depósito de sal es un depósito de sal que antes se llegaba a ver antes se llegaba a ver adentro ahora no se ve se llegaba a ver la pila la montaña de sal y la trabajaban un par de máquinas un par de máquinas de estas retroexcavadoras y iban apilando la sala miren la higiénica todavía todavía la higiénica es la empresa más vieja de fletes y de mudanzas de Uruguay si quieren busquen fotos viejas en alguna página de Uruguay antiguo o algo así y van a ver que las fotos de la higiénica son de las primeras empresas de transporte pasamos corrales acá donde estaba el mercado de carnes acá dice miren el cartel dice barrio y tuzangó a la derecha las acacias a la izquierda tengo que ir más atento a los carteros porque también no solamente nos apoyamos con Santiago que hace un excelente trabajo cuando se lo solicitamos sino que también la intendencia ha puesto cartelería en algunos lados para indicar dado que general siempre fue una salida hacia el noroeste del país salíamos por la ruta 6 y salíamos por la ruta 6 la ruta 7 instrucciones en Mendoza entonces este pero bueno no tenía señalizaciones y sabíamos donde más o menos salir para el turista básicamente y bueno entonces ahora con los carteles está muy bueno porque cada tanto tenés ahí podés mirar si vas atento si los conoces como son no son iluminados en la noche pero bueno porque está bueno también bueno seguimos y estamos llegando al próximo semáforo que está en la calle José María Guerra a donde comienza el hipódromo si yo no me me recuerdo mal esperamos muchos ómnibus acá en este bar que está cerrado ahora parrillada pastas dicen maroñas bueno dice se alquila bueno cuando teníamos unos amigos que nos juntábamos por por ahí por Piedras Blancas se llamaba Joana mi amiga y bueno muchos amigos que nos juntábamos por ahí ella tiene una casa de enseña ballet increíblemente le va buenísimo me alegro por ella tiene muchísimas alumnas y alumnos aquí en Piedras Blancas ahora quizás si llegamos pueda llegar a indicarles en dónde pero por si a alguien le interesa esto es un gran centro acá porque bueno con la proximidad del hipódromo se generó un centro muy grande el hipódromo nos queda acá el hipódromo Maroñas acá a la derecha es esta parte bueno la entrada no está por acá pero entra por acá a veces se ven cruzar caballos acá a la izquierda está Mendoza camino Mendoza que nos lleva hacia el lado de La Paz las piedras bueno este murito no está muy bueno este vamos a hacer el hipódromo cuando hagamos el barrio ahora me quería concentrar más que nada en en hacerles esta calle que para que vean las diferencias de cuando lo hicimos la última vez ahora bueno por acá los fines de semana se hace la feria de de piedras blancas perdón si es piedra blanca no la feria de de piedras blancas exactamente no sé por qué está separado acá el tema del tránsito porque vamos por acá siendo que tenemos la vía abierta bueno no sé quizás haya habido alguna feria o algo de repente capaz que también hay feria y entonces porque esto se hace generalmente está así cuando está la feria por donde va circulando los ómnibus ahora en la otra mano generalmente ahí va toda la feria entonces se forma esta doble mano sobre esta avenida este lado de la avenida pero como vemos bueno no se habrá removido todavía el bueno y acá tanto a ustedes como yo voy a llegar a un lugar desconocido porque yo me dijeron un montón andá hace Belonia hace Belonia que está bárbaro que está nuevo y bueno y yo no he venido ahí dice que lástima que no ahí va nos agarró el semáforo podemos mirar este bien dice préstamo del BID plan de saneamiento urbano etapa 5 unidad ejecutora plan de saneamiento saneamiento y drenaje pluvial para el barrio manga y zona de influencia estación de bombeo manga y el ómnibus no me deja leer saneamiento y drenaje pluvial para el barrio manga redes manga manga y obras accesorios cienza y stiller son las empresas encargadas bueno veamos ahí la vieja encap que tenemos a la derecha acá el tata que tenemos ahí más o menos se ve y este ahora estamos esperando el ingreso hacia Beloni vamos a ver que es lo que lo que ha cambiado por lo menos de acá a la izquierda porque de acá a la derecha lo vamos a hacer después bueno ya estamos circulando por Beloni está lleno de gente hay como una feria o sea que hoy es día de feria pero o será siempre así no lo sé no parece que son los puestos que están comúnmente pero hermosas flores estoy viendo mayorista me encanta me encanta porque está bien buena cantidad me gusta cuando están los carteles así cuando están así los carteles que uno tiene todos ya entra uno y ya sabe cuánta plata tiene en el bolsillo cuánta va a gastar no le andás a andar preguntando al hombre 28 y el pollo cuánto lo tenés y la paleta y el chorizo cativelli y no en el caso que compremos chorizo cativelli que está como a 490 pesos el kilo de chorizo cativelli si no me quedé corto bueno acá la estación de servicio que ahora es acción y camino teniente Rinaldi es la calle que estamos cruzando yo bueno hasta ahora la vengo viendo igual vamos a seguir más adelante que me imagino que la obra estará para el lado de manga decía así que seguiremos con paciencia recorriendo me gusta me gusta la actividad que hay este me gusta me gusta la actividad que hay hay jablas mirá no pude mostrar bueno creo que se vio algo a la derecha y por acá estaremos llegando estaremos llegando el bombín allá en el semáforo había un en la casa de esta amiga Johanna era por la calle que sale a la derecha en el próximo semáforo y había un boliche en la esquina que se llamaba el bombín donde a veces cuando nos reuníamos y en aquella época ya comprábamos algo de alcohol era un vino barato que había para juntarnos entre todos pero no éramos mucho de tomar simplemente un litro para 20 no era tanto o dos capaz bueno esta si es un lugar muy 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 poblado muy poblado en el sentido comercialmente está la estación Ancap enfrente y acá está la calle que nos recuerda bueno ahí está la parrillada miren queda ahí solo el esqueleto porque está cerrado eso esta es la calle a la derecha que tomábamos que si alguno me puede aclarar no me acuerdo ahora camino que es este increíble no me sale no me acuerdo está viejo pizcuajo ya su memoria va fallando este el tiempo está cobrando tantas calles recorridas tantas neuronas utilizadas bueno muy bien acá club social bueno perdón por los futboleros lamento pero no llegué a ver no llegué a ver lo más lindo que tiene acá también es el el barbolado de de José Beloni no bueno voy viendo que hay cambios más adelante en el teléfono todavía no se registran pero este pero voy viendo algún cambio así gran cambio primero se cortaron los árboles y hay palmeras ya no va a haber sombra pero hay donde estaba la vía claro pero que pena tenemos un camión vamos a dejarlo que siga porque justo tenemos terrible monstruo que cosa increíble habría que hacer una zona de exclusión aunque nos contradiríamos porque si es un lugar para bueno miren acá se amplió se hizo como un corredor estamos no tenemos carteles en las calles todavía pero está quedando muy bueno me acuerdo lo que era esto si si acá estamos llegando a la a la vía del tren esta esta es la calle de la antena claro allá está la antena la antena de Antel que rato bueno no sé si llega a ver la parabólica de Antel allá abajo entre el árbol y la palmera al fondo en el horizonte está la la parabólica de la estación manga de telecomunicaciones acá alguien que va reciclando algunas cosas la viste allá Santi si si la vi recuerdo que en el último video entramos hasta la antena acá el pollo está más barato está 100 pesos el pollo y la picada está más cara 199 bueno así quedó nada que ver miren acá se acuerdan miren el video viejo que tengo este y acá de donde cruzaba el tren que era terrible y bueno ahí lo ven podíamos haber presenciado una colisión porque el tipo está demente bueno acaba la vía por arriba claro entonces estaremos torciéndonos bueno la vía quedó por encima por el medio quedó muy bueno está cambiado 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 de irreconocible diría yo porque la vía iba paralela a la a la calle antes o sea que un poquito torcida quedó esto debería ser pergol zika ah claro este zika claro esta la tenemos como punto de referencia esta por donde vamos circulando vendría a ser la calle lateral que se que se formaba antes acá está zika construyendo con confianza que zika es una empresa de productos impermeabilizantes pinturas y un montón de cosas este claro ahora comprendo ahora comprendo como como vamos la verdad es que bueno si nada que ver totalmente irreconocible totalmente irreconocible acá recién cruzamos la vía que viene para este lado la verdad que si había que venir muchas personas me lo habían dicho que este que viniera que estaba muy distinto todo es como para mí el vesubio y pensar que me habían dicho pero bueno es así vos no te acordás no Santi porque vos creo que viniste un par de veces pero eras chico y siguen los cambios porque para bueno esto debe ser la 102 la perimetral que rodea que rodea Montevideo y claro se va a hacer largo el video ya llevamos 40 minutos casi este porque me imagino también me comentaron que para instrucciones también se modificó el el ancho este y que fue ampliada también no hay cartelería aún pero bueno esta vez muy pronto esta a la derecha para el aeropuerto vamos a decir y a la izquierda para la ruta 5 o 1 es interesante que son buenos paños de hormigón buenos paños de hormigón allá vemos un caballito por suerte se están viendo muy poquitos caballitos ojalá y no se viera ningún caballito tirando de un carro pero este todavía queda alguno bueno esto tiene buenas perspectivas va a quedar estanchísimo para lo que era antes que era como una vía y una vía y una vía hilandos bueno yo ahí les voy a comentar algo sobre los precios justo vi ahí que decía falda 169 este no entiendo como la falda acá sale 169 y la falda en Montevideo más abajo este sale 269 no entiendo aún todavía como como puede haber tanta diferencia en la vaca debe ser alguna vaca deprimida alguna vaca feliz de repente la vaca feliz más cara pero bueno habló el carnívoro de Pizcuajo bueno bien acá realmente bueno yo el entorno acá a menos que alguien que diga che yo vivía por ahí bueno yo acá el entorno no lo conozco mucho aquella iglesia conozco aquella iglesia conozco porque una vez tuve que venir ahí a un bautismo eso sí esta esa que se ve ahí pero después no sé que vamos rumbo a instrucciones y bueno acá tenemos una escuela que vamos a ver qué escuela es educarte es una escuela privada centro rizoma anexo bueno hacía falta porque acá estamos llegando a instrucciones lo que viene a ser la ruta 6 que sale hacia Toledo o Suárez por ahí bárbaro eh claro nada que ver en lo absoluto cómo cambia la cara este una obra que facilitó el tránsito ¿no? de tanta cantidad de personas bueno entonces acá ruta 6 a la derecha y vamos a darle un una bichadita una bichadita la ruta 6 poquito para poder dar la vuelta y hacer instrucciones que creo que sería lo mejor Sauce 15 kilómetros Toledo 6 kilómetros y ruta 7 11 kilómetros miren esto cómo está está en muy buen estado acá tenemos unas torres de alta tensión yo ya he hecho Suárez voy a hacerlo de nuevo por supuesto porque hace muchos años pero bueno así está la ruta como para salir ahora vamos a dar la vuelta hacia atrás para poder filmar instrucciones y entonces lo que vamos a hacer es así nos vamos a despedir porque si no van a quedar muertos van a tener que ir a tomar agua ir al baño pueden parar y no hacemos eso con el cartelito ahí y desde la ruta 6 Beloni instrucciones nos vamos a despedir y seguimos en el otro video que es al lado de este al lado de este al lado de este bueno beso grande a todos recuerden si les gustó el video denle me gusta si quieren comentar apuntarle a Piscuajo que no sabe nada apúntenle a Piscuajo porque Piscuajo muchas cosas no conoce no es un genio es solo un Piscuajo y suscríbanse al canal que muchísimas personas que ven los videos de nosotros no se no están suscriptas me dice ahí por ahí el Analytics que el 80% de las visualizaciones son de personas que no se suscribieron al canal así que anímense suscríbanse un beso grande a todos muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por el cariño que nos dan nos vemos me gustan tus diálogos Santi bueno ya se va a animar ya se va a animar un beso grande seguimos en el próximo no se lo pierdan no se lo pierdan